de Volkswagen. Así que, bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes y toda la gente que nos está escuchando? Muy buenos días. Buen día. Bueno, primero, ¿cómo está la situación en este mes? Ya supimos que en el mes de enero había caído fuerte la venta de planes de ahorro, se ha podido recomponer, ¿han generado alguna alternativa para poder vender los planes? Contanos cómo está hoy la situación. Bueno, como habías comentado en el artículo que salió el mes pasado y la charla que tuvimos, bueno, debido a las devaluaciones que tuvimos en el mes de diciembre y una inflación muy alta en enero, bueno, los vehículos han disparado en precios muy altos, donde la gente por ahora hay una transición y ha dejado de consumirlos debido a, bueno, al aumento que tuvo, ¿no? Sí. Entonces, las industrias están trabajando, por lo menos en nuestro caso Volkswagen, empezó a trabajar fuerte en el mes de enero debido a que ya sabían que venía pasando esto porque la devaluación fue en diciembre y están trabajando fuerte para que los aumentos de las cuotas no sean excesivos y a la vez poder tener productos competitivos para que encarar un 20-24 fuerte, ¿no? En el caso de Volkswagen, este, largó un prorrateo que lo había comentado la vez pasada, donde hace que la gente termine pagando un 30% menos las cuotas y al finalizar las 84 cuotas tendría que pagar 6 cuotas más. Entonces, es como que largaría el plan a 6 meses más. O sea, que el que accede al plan de 84 cuotas pasa a 90. Eso ha quedado confirmado, digamos. Exactamente. Por supuesto que el que quiere, ¿no? Porque también tenemos personas o empresas que por ahí no le conviene o está adelantando cuotas y tiene otra posición económica que directamente no accede a esto. Pero nosotros tuvimos una aceptación del 87% de nuestra cartera es la que aceptó esta opción. O sea, casi la mayor de nuestra cartera es gente trabajadora, muchos empleos de comercio, muchos policías, maestros, que bueno, hoy los sueldos no acompañaron, digamos, a la suba que está teniendo esta inflación. Entonces, le está costando ponerse al día con los autos en la calle. Entonces, bueno, acceden a esto que hoy es un montón porque la gente siente que tiene un 30%. O sea, ese aumento que tuvo como que se lo frenó. Sí. René, ¿cómo se hace? ¿Qué requisitos hay que tener para poder acceder a esta refinanciación? Volvoy ya tiene un portal que es todo electrónico, que eso está muy bueno. Ya no hay nada de papel, es todo digital, avanzó un montón en eso. Entonces, nada, hay una app donde vos directamente te lo guías y tenés tu contraseña y vos de ahí accedés a todos los beneficios que tiene tu plan de ahorro. Ahí podés ver vos cuántas cuotas pagadas tiene, cuánto va a ser tu próxima cuota, cuánto es la cuota pura, cuánto es el valor móvil. Si vos quieres adelantar cuotas, lo podés hacer de esa app. Si vos quieres cancelar, lo podés hacer de esa app. Sabés la cancelación. Antes, para poder hacer todo eso, te tenías que dirigir a un concesionario, pedir una atención con un administrativo y que el administrativo te diga cuántas cuotas te quedan o adelantar desde eso. Y bueno, hoy desde tu casa o tenemos clientes de Concepción o de Alverde que están a 100 kilómetros, directamente de su celular pueden entrar y cancelar o adelantar o pagar la cuota o ganar una licitación y saber. Entonces, eso hace que vos llaman accesible, entonces vos entras, entras a cuotas y nosotros igual nos piden por WhatsApp y le enviamos un prototipo de cómo hacerlo, digamos, con print de pantalla del programa, donde vos entras, en cuotas, hay una palabra que dice refinanciación, entras ahí, te da un código de tu celular para identificar identidad. Cuando vos validas la identidad, te da el ok y automáticamente ya la próxima cuota te viene un 30% menos, digamos. Y después te sale que en lugar de 84 cuotas vos debes 90, también te va saliendo ahí. O sea, cambia todo el formato. René, me contabas que el mes pasado las ventas de los planes habían caído, bueno, muy fuerte la venta en todas las marcas. Vos que tenés diálogo con todas las agencias, con todos los encargados de venta, ¿qué se está hablando en el sector? ¿Qué dicen? ¿Cómo ven el panorama? ¿Cómo viene el mes de febrero? Bueno, lo poco que se está hablando a nivel general, digamos, toda la industria, hace cuatro o cinco días habló el presidente de Toyota, hace diez días atrás habló el presidente de Volkswagen también, donde bueno, dan un 20-24 en producción y en ventas inferior al 2023. Entonces, nada, están trabajando casi todas las industrias, como te digo, no solamente en esto, que no les disparen los precios, sino también en cómo encararían el daño, ya que acaba de empezar el año y tienen esta noticia, cómo encaran el 2024 para que sea productivo y no sea, como lo pronostican todos, un poco inferior al 2023, ¿no? En nuestra industria están trabajando muy fuerte, ya que hay un lanzamiento muy grande de la nueva Amarok, digamos que saldrá en julio, entonces están abocados a eso, ya hay muchas imágenes en las redes, ya van a empezar las presentaciones y todo eso en todas las provincias, así que bueno, en lo comercial están trabajando mucho esto. En la parte de planes, están largando algo que no se veía hace un montón, debido a que también nosotros hemos frenado la venta de planes de Ticross y Nibus, que son las dos subs que fueron las más vendidas cuando salieron en esa instancia, son las subs chicas más vendidas y las hemos dejado de vender durante un año porque bueno, no estaban entrando al país por todo este problema que teníamos con el gobierno anterior y nosotros teníamos una deuda muy grande, entonces como el contrato dice de que no pueden demorar más de 90 días si no te empiezan a indemnizar a vos por la demora, por el cumplimiento del contrato, las fábricas estaban pagando mucho de ese incumplimiento del contrato, entonces directamente frenaron las ventas de eso para poder cumplir con las deudas viejas de Brasil, sobre todo que era Polo y estas dos sub. Una vez que se cumplía estas deudas, recién podés empezar a comercializarlo de vuelta, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias a Dios, nosotros ya llevábamos casi 14 meses sin poder vender esos productos porque no estaban entrando al país, desde enero ya empezaron a entrar mucho y bueno... Ahí te quiero consultar una cosa en eso que me estás diciendo, ahí por último te hago dos preguntas, ¿han comenzado a entrar vehículos porque estaba un poco cerrada la importación? ¿Cómo está ese tema? Y te conecto con esto, el impuesto a los vehículos de lujo, ¿qué ha pasado con esto? ¿Hoy el vehículo de segmento más bajo está dentro de este sector? Sí, sí, te hago un resumen de eso porque es bien complicado por ahí entender los finales, más yo todavía cuando lo explico y cuando veo los cuadros de valores y los impuestos todavía hay cosas que no lo entiendo, pero bueno, con respecto a la CIRA, son dos puntos diferentes. Con respecto a la CIRA, sí abrieron, o sea, antes la CIRA estaban restringidas para poder ingresar los vehículos a nuestro país, depende de lo que nosotros exportemos y ahora están abiertas y ahora se puede importar tranquilamente. El tema es que bueno, ahora al tener un nuevo dólar también cambió y un nuevo impuesto que hay ahora a las automotrices también cambió el valor de ingreso al país, pero sí se está pudiendo ingresar con mucha más facilidad que antes. Por eso es que ahora van a haber mucho más vehículos que antes no se veían, como en nuestro caso, esta dos SUV, al cual el plan de ahorro ya alargó, te tiro ahí lo bueno, lo comercial esto, que vamos a remontar este año. Además de volver la SUV al mercado, la larga con entrega pactada, que era algo que cuando estaba tampoco lo tenía. Entonces, bueno, eso nos da un panorama de que van a entrar muchas al país debido a que están haciendo esta opción en el plan para que la gente pueda acceder. Hoy si vos te suscribís a un plan de Ticross y de Nibus, además de hacerlo, cambiar la metodología que antes era 80-20, hoy es 70-30, que hace eso, que la cuota, el 70% se financia en lugar del 80, entonces bajaría un 10% menos y le dan una entrega pactada en la cuota 3 con el 3%. Entonces, como que lo hace mucho más efectivo el plan, no tenés que ir a un sorteo, una licitación, algo seguro, algo más confiable, vos te suscribís y en la cuota 3 paga el 30 y es tuyo. Entonces, bueno, eso me da un panorama a mí que seguramente va a haber muchos productos para poder entregar y que van a ingresar más al país, por eso sacan este plan, ¿no? Si no, no lo sacarían haciendo que no habría unidades. Hay búsqueda de alternativas de las marcas para poder ayornarse un poco a la situación actual, René. Así que... Así es. Y con respecto al impuesto, bueno, sabemos que hay dos escaleras, que es la otra pregunta que me hiciste, donde todavía te digo que es difícil de explicar lo que no se lo entiende, pero bueno, hay algunas que lo agarra uno tope y quedan vehículos como quedó en su momento en nuestra unidad, el Nibus y la Ticross, casi igual al polo, cuando antes había una diferencia entre 4 a 5 millones, quedaban igual porque, bueno, lo agarraba el impuesto a esos dos y al polo todavía no lo agarraba. Entonces, nada, la gente que tenía un polo renegaba porque le subía mucho y la gente que tenía el otro estaba medio topeado, pero sabíamos que no era el precio real ese de mercado, que en el momento que lo analicen y lo estudien, como en este caso, iba la brecha de vuelta a acomodarse. En este caso, ahora se acomodó de vuelta y volvió a la normalidad. Pero bueno, a veces tenés... Esa suerte o eso en contra, si tenés en el plan que te lo puede topiar o que te lo pueden liberar. Y bueno, ahí queda un precio que no es el real del mercado, pero bueno, es lo que decide el gobierno para poder venderlo, ¿no? Así es. Bueno, René, te agradecemos. Muy interesante, bueno, siempre poder charlar y explicar un poquito cómo va la situación del mercado. Así que, bueno, te mando un fuerte abrazo, René. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes por sacarnos. Esto nos ayuda un montón. Sé que va a ser un año muy difícil, pero bueno, estamos trabajando para esto. Así que, contarte de siete productos que vamos a tener en el plan de ahorro a la venta, cinco van a tener la entrega pactada. Eso te quiere decir que va a ser un año donde, por planes de ahorro, se van a entregar muchas unidades porque se termina prácticamente en volvaga en el sorteo y la licitación. Ahora, el que se suscriba un plan y tiene el 30% o el 40% en ámaro quitado, directamente lo saca. O sea, está abocado más el plan de ahorro a personas que ya tengan su usado o que tengan plata ahorrada, sí o sí lo tienen. Ya se terminó la suerte de decir quién gana o quién pone más plata. Y eso es lo que me da un panorama que va a decir que este año se quieren entregar unidades, ¿no? Gracias, René. Abrazo grande. Dale. Bueno, ahí pasaba...